Ya estamos a unos meses del cambio, los tiempos electorales. Según las encuestadoras, Morena va a ganar aquí el gobierno del Estado casi con 50 por ciento de la votación. ¿Qué características debe tener un candidato o un gobernador que sustituya al gobernador Héctor Astudillo Flores para el año que viene? Gracias, señor presidente. Entonces, cualquier servidor público tiene que ser siervo de la nación y por muy importante que sean los intereses personales, por muy legítimos que sean, no pueden estar por encima del interés general, del interés del pueblo. ¿Qué otra cosa? Tenerle amor al pueblo, sincero amor al pueblo, como el que le tenía el general Cárdenas al pueblo de México, profundo amor, sobre todo a la gente humilde, a la gente pobre, sincero, no fingido, no simulado. No, ¿cómo estás?, empiezan a abrazar cuando van a ver campaña y se desviven ahí con la gente. Una vez que llegan ya al cargo no les vuelven a ver ni el pelo, ya hasta cambian otra ropa, otra actitud, otro peinado, hasta se engominan, se ponen moco de elefante, ya caminan. Los ve uno desde lejos, se vuelven presumidos, prepotentes y, lo peor, corruptos, que eso es lo peor. El que está pensando que ya se coló y que va a llegar a un cargo para hacerse grande con la riqueza, mala vida. Si vivía, lo comentaba yo hace unos días, en una casa modesta, inmediatamente cambio a una residencial. Y luego, departamento en Miami, ya no pueden andar con un carro normal, tiene que ser carro de lujo y rodeado de barberos, de alcahuetes, de lambiscones para sentirse importante. ¿Qué horas son? Las que usted quiera que sean, señor. Entonces, servidores públicos. Además, imagínense este pueblo con tanta tradición de lucha, pueblo ejemplar, merece gobernantes de primera, esto es mucho pueblo, mucho pueblo, para que no se tengan los gobernantes que están a la altura.